¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que este chicharrón, como me anet, se empiece a soltar. Se ve yendo el abandono, ¿no? Se deje llevar por el ritmo del calorcito. ¿Y qué pasa? Pues empieza a soltar su grasita, su sudor impresionante. Y de esta manera dejamos también que en ese saborcito tan especial se cocine perfectamente la cebollita. Te voy a dejar un poco meneándole acá, pero no tampoco tanto, ¿eh? Porque es momento de darle paso a la más querida del puestito y se trata de su gordita. Así es que vénganse para acá, por favor. La gordita es la gordita, ¿eh? Sin duda. Allá en casa, ¿qué va a hacer? Va a mandar al chamaco, ya lo sabe, a la tortillería. Y le va a pedir que compre masa de tortillas de la que ya está en la maquinota. Ajá. Que ya está perfecto. Usted no le va a tener que hacer nada, ¿va? Ahora, tomamos una cantidad como un limón grandote, como del tamaño de mi balú, por favor. Eso sin semilla. Ahí está. Y después esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está? Vamos a dejar que se haga acá una cazuela, oiga. Importante, pero ¿sabe qué? Mientras la va haciendo, se párele un poco, porque de otra manera, ¿qué sucede? Se le puede pegar un poquito, que si ya le pega no pasa nada, oiga, tampoco. No hay que payasear. No es grave. No es grave, no es grave. Y ya que hicimos esta formita, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer magia. La magia está acá y vea, así le va a quedar el chicharrón prensado, acompañado de su cebollita. Una verdadera delicia. ¿Quieres echarte una, Mianes? Qué delicia, me he hecho una, ¿cómo no? Está bien fácil, es muy fácil y ya saben, la primera sale medio rara, oiga, pero ya como a la tercera, cuarta, todo va solucionándose. Y además en la fritura poco se va a ver. ¿Qué hacemos? Rellenamos suficiente. Como diría mi Serge, no hay que hacer codo. Y una vez que ya tenemos ahí el chicharrón prensadito, ahora vamos a cerrar como si se tratara de una quesadilla, ¿va? Cerremos, dejemos que los bordes, que las orillas se conozcan íntimamente. Y después de esto, ahora sí, le damos que su buena meneada también en las manos, vamos a hacerlo bolita. Y una vez que lo hicimos bolita, que integramos perfectamente, que la cerramos, ahora simplemente vamos a aplanar. ¿Se alcanza a ver? Y de manera muy natural, vean nada más. Ahí nada más simplemente le da unos lleguesillos con la mano, le da forma redondita, pero no es nada difícil. ¿Fácil o difícil, chavos? ¡Fácil! Ya me salió, mira, Marianito. Te dije, te dije, ahí está. Yo nunca había hecho una gordita. Mientras tanto, ahora sí, como somos unos ambiciosos del sabor, aquí ya nos espera mantequita de cerro. Ese es el secreto, ¿no? Ese es el secreto para tener todavía harto sabor. Y ahora sí es momento de que suba la temperatura. Y, Luis, vuelta para acá porque les quiero comentar algo. Este domingo, los participantes de Masterchef La Revancha se van a quedar sin palabras. Tendrán que descubrir a quién le toca cocinar chicharrón prensado. Y ni se imaginan la forma en que lo van a adivinar. ¿Quieres saber de qué trata? Bueno, pues no te lo pierdas. Esto domingo a las 8.30 de la noche por Azteca 1. Me encanta el Masterchef La Revancha. Y después la resuelana. Esos que se roban los platillos. Que tú, que yo, no fui. Me encanta, no es un pachangón. Mientras tanto, ahora sí es momento de una ensalada que grita ¡Viva México! ¡Viva México! Y por eso nos espera estos que los quiero. ¿Cómo los quiero, oiga? No pa' mucho. Los amo, los amo por baratos, por sabrosos. Vienen para acá y lo que hacemos es la técnica del sabor de los sueños. Los va a cortar, ya los ve en cubos. Y después le va a agregar suficiente sal, como si quisiera que esto lo probara la suegra, oiga. Y después de esto, ¿qué vamos a dejar? Vamos a dejar que la sal actúe y que los desbabe, que les quite bien la babita. Como unos 15 minutitos. Que les quite la humedad, ¿no? Que absorba. Y después lo va a colocar en un coladero y lo va a llevar al chorro de agua. Para quitarle, ¿qué? Tanto la baba como la sal. Y una vez que andamos para acá empieza la fiesta, oigan. Yo no me detengo, porque después de esto va a llegar el patrón de la cocina mexicana. El jitomate. Exacto. Y además del patrón también llega la doña. La doña de México, que es la cebollita. Que en este caso está filetadita, muy sacaleputa. Y sabes que, Mariano, siempre es atractivo, pero en el mes de la patria, siempre platillos con los colores de nuestra bandera nos suben el ánimo. No sé por qué, es como que muy colorido. Sí, totalmente. Nos pone de buen humor como este chilito serrano. Además de esto también va a llegar que es su cilantro, pero en este caso deshojadito. Vamos a agregar el cilantro deshojado completito para que tenga más presencia. Qué rico. Y ahora que su acidez muy especial llega por acá, vinagre. No solo eso, sino también su aceite de oliva. Y para terminar, requisito legal de esta ensalada, que se trata del orégano. Tiene que estar por acá. Además, muy importante que su sal y su pimienta. Y mientras tanto, por favor, es momento de presentar. Y señora, usted en casa va a escuchar cómo gritan su nombre mientras la adoran. Mire, le estoy dejando ver cómo está mi corazón de chicharrón. Ándele. Después agregamos por acá que su ensalada, vean nada más qué rico. Ensalada de nopalitos que se salgan por todas partes. Ve qué belleza. Se le está haciendo agua la boca. Y después, los quiero oír gritar ahora a ustedes. ¿Qué nos hace falta acá? ¡Crema! ¡Crema! Vamos a agregar cremita. Y no solo eso, sino también que viva Michoacán con queso cotija. Ándele. Queso de rancho. Oigan, y esta es pa' mi search. Yo voy por el borno este año, sin duda, chavos. Esta es pa' mi search. No seas barbero, ¿eh, Mariano? Mientras tanto, seguimos en Venga a la Alegría. ¡Mancho! ¡Vale, Mariano, barbino, barbino, barbino! Esta es para ti, Daniel. ¡Vamos a nuestros cadenas! Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría!